Gracias, Hariela, qué gusto saludarle. Patricia, don Juan Barahona del Partido Libre, miembro de la Junta Directiva. Reaccionan pues luego de este mensaje que ya hemos escuchado del diputado Sergio Castellana. Sí, no, alegres, alegres, satisfechos por la decisión que ha tomado el compañero Sergio. Me parece una posición correcta después de una reflexión. Ha tomado la decisión de regresar a su verdadera trinchera, de incorporarse, a apoyar a esta directiva que dirige el compañero Luis Redondo y le damos la bienvenida desde ya aquí a sus verdaderos compañeros leales al proceso refundacional, leales a la presidenta Xiomara Castro y leales al Partido Libre, leales al pueblo. ¿Se reciben estos compañeros, don Juan, sin ningún resentimiento con los vasos abiertos, errores de humanos? Ningún resentimiento, ningún reproche. al contrario, le damos la bienvenida por esa decisión después de la reflexión que vienen y eso los deja muy bien parados a ellos porque dije el viejo Rebran, bueno, errar es de humanos, rectificar es de sabio, me parece que Sergio ha rectificado esa posición y eso lo dignifica. Mañana se instala la primera legislatura y se espera que otras decisiones en las próximas horas otros diputados puedan cambiar de decisión. Mañana estamos convocados ya a la primera legislatura por el compañero Luis Redondo y el compañero Sergio Castellano informó pues o manifestó públicamente que mañana va a estar en esta reunión ya de inicio de la legislación y esperamos que otros compañeros también hagan lo mismo que Sergio y les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias. Don Juan Barahona parte del Partido Libertad y Refundación miembro de la Junta Directiva ya estaremos hablando con demás autoridades sobre los diputados que están cambiando de posición y están regresando a la Junta Directiva o deja el puesto de la Junta Directiva para incorporarse al pleno que convoca don Luis Redondo. A partir de las 7 de la mañana en este Congreso Nacional se inicia la instalación de la primera legislatura. Junto a Miguel Ordóñez yo regreso con ustedes pendientes de más reacciones. Gracias.